AVEAS DATA AVEAS DATA y normatividad vigente de lo que es la información. Cuando las empresas usan datos personales para aplicar técnicas y tareas de marketing, deberán valorar aspectos éticos, es muy importante. Hay que tener la capacidad de profundizar y conocer los pensamientos más profundos y cuidados de los consumidores, ¿cierto? Pero esto debe realizarse de forma transparente y destinado a la información obtenida, a la creación de productos y servicios que satisfagan necesidades generales y deseos también reales de los consumidores. Adicional, permite conocer rutas y hábitos para la decisión de compra, teniendo la susceptibilidad de ser manipulados. Mucho cuidado con eso. Evitar publicar anuncios engañosos o abusivos aprovechando vulnerabilidades, o necesidades de algún grupo poblacional, pues haciendo uso de la información privilegiada que tengamos, pues es delicado. Los procesos de información deben tener autorización por parte de todos los implicados. Entonces, pues más que venir acá a rezar una normatividad, pues es importante dar como el contexto. El manejo de la información, AVEAS Data, ¿qué es? Es el derecho que tiene toda persona de conocer, actualizar, rectificar o actualizar la información que se haya recogido sobre ella, ya sea en archivos y bancos de datos, ya sean de naturaleza pública o privada. En Colombia está regulada lo que es la parte de datos por la Superintendencia de Industria y Comercio. La normatividad en Colombia está sustentada bajo la ley 126 del 2008. Y, pues, diversas también, posterior, hay diversas sentencias de la Corte y otras disposiciones legales que se van actualizando a medida, pues, que van surgiendo como las necesidades. Es importante tener en cuenta algunos conceptos que en esta ley se encuentran. Según, pues, algunos de esos conceptos que se mencionan, es primero, bueno, titular de la información. ¿Quién es el titular de la información? Es aquella persona natural o jurídica a quien se refiere la información que reposa en los bancos de datos. Operador de información. Es aquella persona u organización que recibe de la fuente de datos personales sobre varios titulares de la información. Los administra y los pone en conocimiento de los usuarios bajo los parámetros de la ley, obviamente. Usuarios de la información. Son aquellas personas naturales o jurídicas que pueden acceder a la información personal de uno o varios titulares de la información suministrados por ese operador o por la fuente directa por el titular de la información. Dato personal. ¿Qué es un dato personal? Pues, es cualquier información vinculada a una o varias personas determinadas. ¿Sí? O que puedan asociarse con una persona natural o jurídica. Los datos personales pueden ser públicos, parcialmente, pues, públicos o semiprivados y privados. También hay un principio que es el principio de la finalidad que obliga a que las actividades de recolección de datos personales obedezcan a una finalidad legal. Es decir, si yo doy mis datos, por ejemplo, para los bancos, ese principio de finalidad establece que esos datos solamente se van a usar para identificar ni hacer transacciones económicas o de banco o de esa índole. Circulación restringida. Consiste en que, a menos de que la información sea pública, los datos personales no podrán ser accesibles por Internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo, pues, algunas salvedades definidas ya por la ley. Principio de seguridad. La información contenida en los bancos de datos, así como aquellas que resulten de las consultas que realicen los usuarios, se incorporen las medidas técnicas necesarias para garantizar la seguridad de los registros, con el fin de evitar adulteración, pérdida o consultas no autorizadas. Y que haya también disponibilidad. Principio de confidencialidad. Toda persona natural o jurídica que intervenga en la administración de datos personales y que no tengan, pues, carácter público, están obligadas en todo momento a garantizar la reserva de la información. Inclusive, después de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende la administración de datos. Es decir, si yo ya no soy cliente de un banco, pues, ellos tampoco, eso les da derecho a utilizar mi información. Si nosotros tenemos negocios digitales y tenemos toda la información personal de nuestros compradores, de nuestros clientes, es importante darles a conocer y cumplir toda esta normatividad para evitar conflictos y problemas futuros.